¡Tranquilos! ¡Quietos, chicos! ¡Vos os equivocáis! ¡Escuchadme! Toma, bebe un poco más, Grey. Mejora tu puntería. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Ten, es mi pistola. Pero la mirilla está un poco desviada a la izquierda. Mejor pruébala. Oye, cuanto antes respondas las preguntas, más posibilidades tendrás de que no desintegremos tu cara en lugar de una botella. ¡Va! ¡Parad! ¡Parad, por favor! ¡Por favor! ¡Os lo contaré! ¡Os lo contaré todo! ¡Vale! ¡Todo lo que queráis! ¡Todo lo que queráis saber! ¡Lo que queráis! ¿Qué piden por nuestras cabezas? ¡Quiniel! ¡Quinientos millones! ¡Se dobló después del asalto a los suministros confederados! ¡Los ofrece el propio Sáhara! ¡Quinientos millones! ¿No está mal? Será para ti. Tú valgo el doble. Bien, bien. Agradezco tu hostidad con nosotros. ¿Qué cojones haces? ¡Ya os he dicho todo! Sí, pero intentas matarnos, ¿sabes? Que nos digas el por qué. No te sirve de disculpas. ¡Muy bien! ¡Hijo de puta! ¡Muy bien! ¡Hos he dicho todo lo que sabía! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Cuál! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atención! ¡Fuera tecnología! ¡Eh! Es el tercer cazarrecompensas. A Sarrano le tienen que picar bastante, tío. ¡Vayamos a por alguna nave confederada! ¡Hay que ganarse el pan! ¡Joder! ¡Maravilloso! ¡Ah! ¡Será mamón! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Alerca! ¡Ructura detectada! ¡Alerca! ¡Ructura detectada! ¡Estúpido! ¡Caza recompensas! ¡Dijiste que lo habías cachado! No delegues cosas importantes a alguien que va bebido. ¡Joder! ¿Qué pasa que todo lo que tocas tiene que irse a la puta mierda? Tu madre sobrevivió. ¡Ah! De mi lado. Creo que ya sé de dónde le tiene su cojera. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Tengo que decirte que te agaches? No estaría mal. ¡Ah! Trátame con cariño. Chicos, ¿estáis? ¿Qué? La puerta está atascada. Aparta de ahí, Doc. Voy a abrirla a mi manera. ¡Dispárale! 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 ¡Dispárale a esa cosa! ¡Dispárale a esa cosa! ¡Tenemos problemas! ¡Necesito encubierta! ¡Ya! ¡Atención todo el mundo! El capitán está en la cubierta. Buscando naves confederadas de suministros. Salimos del salto. Y allí estaba. El Ulises. Os sacaré de aquí. Saltaremos a un campo de materia oscura. ¡Agarraos fuerte! No, no iremos a ninguna parte. Es la nave de guerra más importante de la confederación. El general Serrano estará dentro. La Navidad se ha adelantado. Tenemos a un gran pedazo de mierda asesino andando por ahí fuera, chicos. Esperando a que lo aplastemos. Te apoyamos, Grey. Serrano nos dejó a todos en la estacada. Y ya no estoy en la estacada. ¡No! Estás borracho. ¡Otra vez! ¡No aguantaremos 15 segundos! Has perdido tu valor, Ishi. Te juré servirte a pesar de todas tus locuras. Pero esto... No pienso morir para que te vengas, Grey. ¡Nuestra venganza! El Ulises quiere abrir un canal de comunicación. Arma los cañones delanteros, lo entenderán. Si alguien quiere a tirarse, está a tiempo. ¡Nadie! ¡Disparad! Vamos, Grey. Hagamos que Serrano desea haber triplicado la recompensa. ¡Nos están pudiendo! ¡Apuntad a las armas, Grey! ¡Ja, ja, ja! Creía que atacábamos los premios mordos de la confederación. ¡Vamos! ¡No te vienes más tiempo! ¡En serio, no te vienes más tiempo! ¡No, no te rindas! ¡Muévete! ¡Sistema de la nave en estado crítico! ¡Sistema de la nave en estado crítico! ¡Y sí! ¡No te rindas! De acuerdo, vale. Ya estamos todos muertos. Llevamos años muertos. Es que tendríamos que hacer esto último. Asegurarnos de que no nos íbamos solos al infierno. General, vamos a llevarnos hasta el último hijo de puta vuestro con nosotros. Perderán la vida sin amor, sin perdón. Caerá en la destrucción. La nave es libre. ¡Espí�� cuidao! ¡Gracias! ¡Dios, no te rindas! No te rindas que no podamos gointe a dentro de la頻. ¡No, no hay toIT! ¡Papá! ¡No te rindas! ¡Papá! ¡Gracias! ¡Sea todavía más divertido, Doc! Alegra que te guste. Nadie debería disfrutar matando. Somos soldados, no asesinos. ¿Qué propones? ¿Cambiar nuestro nombre por algo más suave? ¿Y sí? ¿Es eso? ¿Qué te parece la unidad de supresión de personas desagradables? No te pases, Rel. No, pero si fuera a hacerlo, este sería un buen lugar para ello. ¡Gracias! ¡Hagámoslo! ¡A mi señal! ¡Tres, dos, uno! ¡Sarrano quiere explosivos en el ordenador! ¡Atento al reloj! ¿Cuándo nos recoge? Tranquilo, jefe. Tenemos tiempo. ¡Eh! ¿Qué coño haces? Te dije que pusieras explosivos, no que miraras tu correo. ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué es esto? Todo lo que hemos hecho, hemos matado a gente inocente. No va que era un periodista que había escrito un artículo sobre la corrupción, Sarrano. Ponme ya con Sarrano. General Sarrano, tengo que... ¿A qué cojones me estás llamando? ¿Estás usando el teléfono de la misión? ¡Pedazo de mierda! ¡Qué poca! Contéstame a esto. ¿Esta gente nos envíe a matar civiles inocentes? En el nombre de todos los santos, ¿qué os creíais que estáis haciendo pequeños ejercitos de la Navidad? No sois más que una banda de asesinos imbéciles aprobados por la Confederación. Nos dijiste que ellos eran traficantes de armas, tratantes de blancas, asesinos en serie. Sí, os mentí. ¿Y qué? ¿A quién acabamos de matar? Novak. Ni a pruebas incriminatorias contra vosotros, chabucero de mierda. Lo habéis matado para incudir vuestras acciones. ¿Y exactamente qué es lo que hemos hecho? Servís con orgullo a la liberad de la Confederación, a la que amáis con tanto fervor que habéis sacrificado vuestras asquerosas vidas de Castrati para mantenerlas seguras. Además, tenéis contentos a los comandantes y conserváis la robustez de vuestro gobierno. Y ahora, mis queridísimos gilipollas, o me venís con una estúpida disculpa, o si no voy a joderos la vida. ¡Te voy a matar! Oye, tío, es la hostia. Gracias por haber tomado por nosotros esta gran decisión. Bien, iremos al Spectre hasta los sistemas periféricos, fuera del control de la Confederación. No podremos huir de este planeta, Grison. ¡Oh, Dios mío! ¡Eh, eh! ¡Calma, calma! No vamos a hacerte daño. Estarás bien. ¡Issi, quédate con la niña! ¡Sigue luchando! ¿Eso es Cistar? ¡Vaya tela! ¡Es algo divertido! ¡En Grey que no te va a quedar ni uno! Tendremos órdenes de matarlos a todos. ¡Eso es mío a los peidores! ¡No! 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 ¡Eso es Cistar! ¡Un tío famoso de mierda! Matarte será mi trampolín a la fama. ¡Eso es Cistar! ¡Porre, venga! ¡Porre, venga! ¡Porre, venga! ¡Porre, venga! ¡Eh! ¡Despierta! ¡Mueve el culo, jefe! ¡Vamos! ¡Que tenemos paena, hombre! ¡Ya voy! ¡Issi se está muriendo! ¡Está de pena! ¡Essi son! ¡Están saliendo cápsulas de escape de Luises! ¡Algunas se destruyen! ¡Bueno, es igual! ¡Saca la cabeza del culo! ¡Te necesito aquí! ¡Oh, Dios santo! ¡Issi! ¡Issi! ¡Ah! ¡Joder! ¡Deja de lamentarte! ¡Rápido! ¡Llévalo a la enfermería! ¡No se va! ¡Marchaos! ¡Esa cosa pende de un hilo! ¡Tenemos que salir de la nave! ¡No abandonaremos a Isi! ¡No si hay posibilidad de salvarlo! ¡Vale! ¡Vale! ¿Se cree que puede hacer algo? ¡Tienes que tratar! ¡No es capaz de hacer ciberbaches! ¡Puedo despeguir dedos y extremidades! ¡Velo! ¡Míralo, Greg! ¡Su cuerpo está hecho polvo! ¡Inténtalo! ¡Él lo haría por nosotros! ¡Quizá! ¡Quizá pueda! ¡Pero necesito una batería de fusión para la biosoldadura! ¡Ah! ¡Llevamos meses y meras, Doc! ¡Joder! ¡Mirrita de otra forma! ¡Las cápsulas de Lulises! ¡Salieron algunas! ¡Los mejores! ¡Tengan baterías! ¡Sí, señor! ¡Vamos, Greg! ¡En el kilo 900! ¡Mantén lo vivo! ¡Vuelvo enseguida! ¡No lo tomes a mal, jefe! ¡Pero la has cagado! ¡Sí, lo sé! ¡La he odio! ¡Pero la has cagado! ¡Pero la has cagado! ¡No, el jefe! ¡No hay fe! ¡No hay fe! ¡No hay fe! ¡No hay fe! ¡Fuerte! ¡Están saliendo arcoiris y tréboles de cuatro hojas de tu culo! ¡Cállate! ¡A la otra salida! Esta manera de pasar la tarde es lo peor de lo peor ¡Venga y marcha! ¡En un mundo! ¡No te ha ocurrido atrayarte ahora! ¡A la otra salida! ¡A la otra salida de energía! ¡Sí! 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 ¡Vamos tan rápido como podemos! ¡Sepretad el culo! ¡Más rápido! ¡Muévete! ¡Pero qué hostia! ¡Sí! ¡Es un color caído por nosotros! ¡Sí! ¡Se sentirá mejor! ¡No! ¡No! ¡Muévete! ¡Acába con ello! ¡No! ¡We jodí! ¡No! ¡Yeah! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Uno de la nueva escuada de Sarrar Ese payaso No parece de élite ahora ¿Verdad? Los rumores eran fiertos Final Echo está usando lágrimas Creía que habían prohibido las armas controladas por la mente Sí, así era Probémoslo Siendo que la cosa está... Está hablando Genial, jefe, me alegro mucho por ti Ahora haz algo útil y abre de una vez esta cápsula ¡Hostias! Coge una batería de fusión Ah, vale, gracias Ya se me había olvidado por qué habíamos venido hasta aquí ¡No se ve! ¡No se ve! Punta parte de la de la de la de la de la de la de Pynaf Ta No se ve No se ve ¡Un pecado ¡No se ve! ¡NorragaER! ¡No se ve! ¡Estás vacido de psicópatas! ¡Eh! Súbete los pantalones y agárrate, que nos piramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por allí! ¡A la derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un minuto más y se muere, ¿me oís? ¡Ya vamos! ¡Aguanta! ¡Suscríbete al canal! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Compruébalo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.